Ese video, ese nada más, hizo millonario a la familia. Porque tú puedes hacerlo y dices, ah, esto le va a servir mucho a la gente, y nadie lo consume. Y sigues haciéndolo, y lo sigues haciendo. No, es que tienes que seguir, 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 seguir. Pues depende. Va a servirme para atraer gente para el negocio que yo quiero. Pero conforme más lo hagas, al cabo del tiempo, oye, la versión que eres ahora, o sea, totalmente distinta a como empezó. Como todo en la vida, la ley de Pareto se hace presente. 80 a 20, en Internet es peor. 99.9 contra 1. Hay muchas personas, sobre todo personas, bueno, no es cierto, de todas las edades y de todas las generaciones. Hay personas que creen que ser YouTuber es una manera fácil de ganar dinero. Pero, ¿tú qué podrías decirles a esas personas? De una manera fácil. Sí. Es así como que, oye, no tengo trabajo ahorita, pero soy bueno en ventas, ¿no? Ah, pues, ser YouTuber, ¿no? Es como, yo tengo una habilidad, pero ahorita no tengo forma de ejercer mi trabajo, a lo mejor por temas de pandemia, lo que sea, crisis económicas. Ajá. Ser YouTuber parece ser la opción para poder ganar dinero. Bueno, hay que entender que para monetizar, primero necesitas cumplir ciertas condiciones. ¿Sí? Este, no sé si sigan siendo las mismas, pero al momento de, por lo menos en mi caso, tenías que cumplir 4,000 horas que la gente consumiera tus contenidos. O sea, tenías que tener contenidos, 4,000 horas de esos contenidos que la gente consumiera y que el plazo no fuera mayor a 12 meses. Eso significa que si tú generaste X contenido, no pudo haber pasado más de un año y haber generado mínimo 4,000 horas de consumo de ese contenido para poder empezar a monetizar. Esa es la esencia de la... para que YouTube te empiece a pagar. Ajá. Pero eso, entonces, cualquier persona que hiciera un video que de repente se hiciera viral, ya entraba. Sí. Ok. Puede funcionar, sí. Este, hay casos, no sé si viste el video de el de un niño, un bebé, son dos hermanos, y está un bebé, fue uno de los primeros videos virales que se hicieron hace ya muchos años. Ajá. Y el bebé le muerde el dedo al hermano. O sea, el hermano le pone el dedo así como jugando, el bebé le muerde el dedo y el otro se pone a llorar y se pone así y no se lo podía quitar. Ajá. Ese video, ese nada más, hizo millonario a la familia. Ok. Creo que el algoritmo debió haber cambiado ya para estas fechas, ¿no? Es un caso, es un caso de, de un ejemplo de viralidad. Y se hicieron millonarios. O sea, no sé cuántos millones de dólares generó ese video. Pero te estoy hablando de, eso fue hace ya 15 años o una cosa así, ¿no? Y además, este, sí, el algoritmo ha cambiado y todo lo que tú quieras. Pero, digamos que si tú generas contenidos y la gente los consume, que esa es la clave, ¿podrías monetizar? Sí. O sea, no tendrías por qué no monetizar. Pero que eso a que digas, ah, es mi medio de vida, ¿puedo vivir de esto? Todo dependerá de los ingresos que quieras generar. Claro. Y yo, yo sé que se acerca contigo mucha gente que de pronto ve la manera en la que tú has generado videos y tus seguidores y todo eso y, 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 y te piden ayuda, ¿no? Porque a lo mejor ellos también comienzan, a lo mejor son muy hábiles en su tema y ves sus videos y dices, son buenos. Sí. Pero no logran, no logran eso. Porque no es tan fácil, ¿no? Ese es el tema. Bueno, alguien decía por ahí el abismo de YouTube. como cómo no caer en el abismo de YouTube o cómo salir del abismo, ¿no? Ajá. Eso es, aquí sí requieres mucho, yo creo que la clave es el sentido común. O sea, se trata de que tú generes algo que creas que a la gente le puede gustar y que la gente no suele hacer. ¿Sí? Esa es la esencia, digámoslo así, para que tu contenido a la gente lo pueda consumir. Ajá. En mi caso, un ejemplo, hacer un análisis de un libro. Yo sé que la gente no lee. Sí. Pero le gustaría. Sí. La gente quiere ser más inteligente, no quiere ser más boba. Ajá. ¿Sí? Y de alguna manera, esta información les ayuda a comprender el conocimiento que ese libro tiene. Ajá. Sobre esa esencia, tú puedes saber que es algo que le puede aportar valor a la gente. Si tú lo sacas y empiezas a ser constante sobre esa línea, aquí es donde entra el sentido común. Ok. Porque tú puedes hacerlo y dices, ah, esto le va a servir mucho a la gente y nadie lo consume. Y sigues haciéndolo y lo sigues haciendo. No, es que tienes que seguir, 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 seguir. Pues depende. Ajá. O sea, porque, oye, tengo que saber que a lo mejor esto ya está hecho, lo han hecho mucha gente y pues no me distingo de nada. Y hay cientos o miles de contenidos que hacen exactamente lo mismo que yo y yo estoy compitiendo con todos ellos y a lo mejor mi contenido ni siquiera iguala el nivel de estos. Entonces, tienes que reinventarte en esa parte. O sea, así tendrías que empezar a validar qué podrías hacer tú para ponerle tu estilo. Esa es la clave. O sea, si tú eres auténtico en lo que haces, es mucho más factible. El problema con la gente es que le da tanto miedo equivocarse que lo hace como todo muy mecanizado y aburre o no es auténtico o es más de lo mismo y las personas no sienten que aporta suficiente. Sí, es cierto. Primero, el simple hecho de atreverte a hacerlo. Hay gente que también es muy perfeccionista y atreverse ya a poner un video en YouTube tiene que ser perfecto. Yo lo recuerdo de ti, o sea, de tus primeros videos no eran perfectos, pero por algo podías comenzar, ¿no? Claro. Y eso es algo que veo así de como primera parte antes de comenzar a hacer o querer ser un YouTuber, ¿no? A lo mejor, pues, lanzarte y ver qué sucede con eso. La otra es César. Muy probablemente, pues, esos dos videos todavía no sean lo suficientemente buenos como para que generen audiencia. Pero, pero, si eres constante, que esa es otra palabra clave que tú mencionaste, entonces, a lo mejor, cambia la situación. Es, es un poco de todo porque yo sé que mucha gente que es talentosa, que sus videos son buenos, que aparte tienen un trabajo de edición profesional, que además transmiten bien el mensaje y todo, pero no, 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 no viven de YouTube. No, 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 o sea, no generan dinero en YouTube. No, porque también yo sé que ellos no es su prioridad. O sea, ponen a YouTube, por ejemplo, como algo extra, o sea, va a servirme para atraer gente para el negocio que yo quiero. Eso lo hacen muchas personas. ¿Y crees que es el mensaje, entonces, que estén mandando lo que hace que? Es muy factible que inconscientemente se están, de alguna manera, casi, casi encasillándose en la venta de algo. Porque tú tampoco fuiste en su momento alguien que pensara vivir de esto o que pensara monetizar realmente en este campo, ¿no? Una parte tuya era que te gustaba la lectura y quisiste comenzar a sacarlo, trascender de otra manera. Por ahí iba tu objetivo. Por ahí iba, pero también es cierto que, digamos, el hecho de que tuvieras un reconocimiento por lo que estás haciendo es importante. Eso por un lado. Dos, que le ayude a la gente. Ok. Tres, si esto se puede convertir en un estilo de vida, perfecto. Hay una pregunta que yo le suelo hacer a la gente, ¿no? Cuando me dicen, ah, puedo hacer esto, es, la pregunta es muy simple. ¿Qué es aquello que tú haces, que haces mejor que los demás? Que mientras más lo haces, tú ganas, pero si las cosas no funcionan, tú no pierdes. Tendrías que tratar de responder esa pregunta. O sea, ¿qué es aquello que yo hago que destaco más que los demás? Ajá. Que mientras más lo hago, más gano. Pero, que si las cosas no funcionan, yo no pierdo. ¿Sí? Sí. Necesito, o sea, esa es la claridad. Te lo pongo en mi ejemplo. ¿Qué hacía yo? Ah, bueno. Yo podía comprender mejor digámoslo así, ¿no? Comprender mejor la información de un libro y te la podía transmitir. Y eso era algo que no lo inventé yo, sino que simplemente se me reconocía o ya la gente me decía, oye, es que me gusta cómo logras condensar la información para hacer esto. entre más leo, más aprendo. Entre más transmito ese conocimiento, más aprendo yo también. ¿Sí? Porque realmente el aprendizaje se da en la enseñanza. No en la lectura ni en la escritura, o sea, se da en la enseñanza. O sea, si tú enseñas eso con tus propios términos, el aprendizaje se queda contigo. Y mientras más lo hago, pues más conocimiento adquiero, digámoslo así. Y si las cosas no funcionan, yo no pierdo porque yo adquirí más conocimiento. Pero aquí viene el truco. ¿Tú crees que una persona es igual antes de un libro que después de un libro? O sea, créeme, una persona a la cual adquiere nuevo conocimiento, mejora. Mejora. Y va mejorando conforme más lo haga. Entonces, te vas transformando y vas siendo una persona distinta y vas haciendo otras cosas diferentes. Entonces, por eso, a lo mejor tú inicialmente querías hacer algo, pero como fuiste evolucionando, ya eso que querías al principio también fue evolucionando. Y esa es la esencia. Cuando alguien se enfoca en educación en YouTube, por ejemplo, tú puedes empezar muy arcaicamente, pero conforme más lo hagas, al cabo del tiempo, oye, la versión que eres ahora, o sea, totalmente distinta a como empezó. Y eso es lo que a mí se me hace, lo más maravilloso. tú comparas los antes y los después y es increíble cómo la gente se puede transformar. Entonces, por ejemplo, si alguien en este momento quiere comenzar su canal, tiene algo de valor que pudiera ofrecer a un público que esté en YouTube, tú le recomendarías que lo haga, que lo saque, independientemente. O sea, que si al final no monetiza en YouTube, va a tener conocimiento extra, va a tener un aprendizaje que le va a servir para algo más en su vida. Totalmente. Yo le diría que sí. Porque si tú te especializas en algo, o sea, si tú haces algo de forma repetida, o sea, vas a tener un nivel de maestría tarde que temprano, o sea. Pero otro punto importante es, si esta persona no tiene cómo generar ingresos en este momento, comienza, podría caer como en la desesperación. Sí. Porque también ese es un tema, no monetizas luego, luego. ¿Tú cuánto tardaste en monetizar? Ahí está cerca de dos años. Pero ahí está el problema, ¿cómo estoy entrando? ¿Entro con estado mental de escasez? O sea, ¿entro con la desesperación? ¿Entro buscando un salvavidas? ¿Entro como, ay, necesito esto para salvarme? No lo hagas, no te va a servir. Necesitas mucho tiempo. ¿Sí? Ah, es que yo vi que esta persona hizo un video y se hizo viral. Pues ojalá si fuera con todos, ¿no? Pero no es así. O sea, cada, o sea, es como todo en la vida, la ley de Pareto se hace presente. 80-20 en internet es peor, 99.9 contra 0.1. ¿Sí? O sea, es algo que se da así. Entonces, tú tienes que saber manejar o tienes que entender en qué situación estás. Y si tu prioridad es el dinero, esto no es a corto plazo. ¿Sí? Busca mejor otras opciones. Si tu prioridad es el dinero, si tu prioridad es tratar de dejar primero, o sea, un legado hacia alguien, dos, tratar de aportar valor a la gente, tres, un estilo o un modelo de negocio a mediano, bueno, sería como un largo plazo, ¿no? En este esquema puede ser una opción para ti, sí. Hay otras redes, tienes Instagram, por ejemplo, que puede ser más rápido en cuestión de patrocinios y en cuestión de otras cosas que no son tan elaboradas como YouTube. YouTube puede ser más complejo por eso, porque es más elaborado, es más trabajo, son videos más largos, esto que estamos haciendo aquí, pues son videos largos, y tienes que editarlos y tienes que hacer cosas. Es mucho trabajo. Es más trabajo y no es algo tan rápido. Que ese es otro de los puntos que quería platicar contigo, porque no es nada más el hecho de que la gente crea que es una fuente como rápida de ingresos, sino además que muchos lo ven como que, ah, este, es que como que quiero trabajar menos, quiero ganar más fácilmente dinero. Podría ser. O sea, yo... Es que de repente ves a chicos, o sea, que son youtubers, que tienen un montón de seguidores y ganan un montón y los ves y dices, no, es que lo que hacen no requiere mucho. Podría ser. Tú tienes esa falsa percepción de que no están haciendo mucho. Es que podría ser si es que tiene un equipo detrás. Ajá. O sea, eso podría ser. O sea, sabes que a lo mejor yo tengo el carisma y me pones enfrente y la gente me ama y hago lo que la gente le gusta, ok, pero tengo un equipo atrás que se dedica a editar de posicionar, de ajustar, de validar, de hacer todo eso. Estrategias de los temas que vas a trabajar. Todo, todo. Pero tú nada más ves a una persona que hace una cosa graciosa y dices, wow, yo puedo hacer eso, sí, pero hay que ver que hay atrás. Puede ser que sea la misma persona la que lo haga o puede ser que tenga un equipo. Ajá. Pero de que hay un trabajo de fondo enorme, lo hay. Mucho. Y ese es el otro tema también. Porque creo que si tú eres bueno en algo, yo me puedo considerar muy bueno en algunas cosas, y a lo mejor digo, ok, yo puedo hacer contenidos una vez a la semana, ok, una vez a la semana, puedo hacer cuatro al mes, este, 52 al año, ya, yo, pienso en 52 al año y para mí ya, ya, ya es como un poco difícil y después dos años, tres años, cuatro años, o sea, las ideas se van acabando. Eso es complejo, ¿no? Es, no es, no es tan fácil. Y a lo mejor entras al punto de que lo que tú comentas, ¿no? Te vas reinventando, vas generando contenidos de distintas cosas, pero, pero no es fácil. Lo bueno de las ideas es que no se acaban. O sea, todo lo que hay actualmente y todo lo que nos envuelve normalmente fueron ideas que se materializaron y hay una constante evolución. O sea, no, no, no es de que ya se hizo todo lo que se puede hacer. Tú puedes ponerle tu toque a lo que existe y eso lo convierte en algo diferente. Eso también es verdad. Entonces, el, es como una empresa, o sea, si tú tienes una empresa y le fue muy bien el primer año y dices, es que hice estas estrategias, significa que ya el siguiente año ya no puedes seguir poniendo estrategias nuevas y el tercero y el cuarto y el quinto. Hay empresas que llevan más de 100 años y siguen estando aquí. ¿Será que ya no pusieron estrategias diferentes o que ya no tuvieron ideas? No, pues de alguna manera tuvieron que estar haciendo cosas y se fueron adaptando conforme las cosas requerían que pasaran. Es parte de... Ok, me gusta cómo lo pones. Siempre pensé que podía ser más difícil. Pues, por el momento sería todo. Muy bien. Creo que me dejas bastante claro. ese tema y yo también quería que la gente supiera un poco más acerca del reto que lleva tener un canal en YouTube. Sí, la esencia de esto es que hay un problema que yo veo con la gente es que quiere abarcar mucho al mismo tiempo. Es que voy a poner mi canal y voy a poner mi podcast y mi canal de Instagram y... Enfócate en uno. Toda la energía a uno. cuando este empieza a moverse ve integrando a otros. Ve integrando. Porque pareciera que fue una carrera, ¿no? O sea, todo mundo al mismo tiempo... Al mismo tiempo abre todas las redes. De hecho, tú no comenzaste con YouTube. No. No, yo empecé con un podcast y del podcast me fui a YouTube y después de ahí me fui a Instagram, pero fueron pasando etapas. Próximamente en Twitter. Estamos viendo Twitter. Nunca he hecho Twitter, la verdad, nunca me llamó la atención, pero... Pero queremos conocerte más. No, no está de más. Y TikTok también para contenidos ultra cortos es otra opción. Instagram y TikTok para esa parte. Ok. Digo, porque también la gente es cierto, o sea, a veces quieres algo fresco, rápido. ¿Sí? Entonces, para cada plataforma hay su audiencia. Entonces, digamos que sí es cierto. Tienes que saber manejarte en la audiencia correcta y generar el contenido correcto para la audiencia. Eso es verdad. Pero querer hacerlo todo al mismo tiempo es un error. Te vas a fundir y simplemente no va a funcionar. ¿Sí? Bueno. Entonces... Muchas gracias. No, pues nada, un placer y la gente que estuvo aquí con nosotros, pues gracias por acompañarnos y nos vemos en una siguiente sesión de diálogos en confianza. Gracias. 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 Gracias.